qué tal amigas y amigos bienvenidos a protocultura yo soy pablo y anoche el mundo se puso patas para arriba con la supuesta filtración del trailer de spiderman no way home y algo es cierto el hype ya perdió toda proporción y esto pasó a ser ya un deseo por cosas imposibles o buscarle la quinta pata al gato porque lo que sacudió todo anoche fue este vídeo de tiktok que tengo en pantalla ahora mismo el cual no le voy a dar play vamos a ver solamente las imágenes más importantes que más dieron que hablar el vídeo completo lo pueden ver en twitter si no lo podemos compartir acá ni link ni nada porque parece que hay alguna clase de problema con no sé qué lo cual da que pensar a que el vídeo si es legítimo si no fuera legítimo no estarían queriendo borrarlo de todos lados como sea todo el mundo perdió la cabeza por un vídeo que es grabado de una pantalla la cual está grabando a una tablet oa un teléfono grande el cual también a su vez está grabando a una pantalla entonces es como un inception de una dos tres cuatro pantallas grabado por cuarta vez en lugar de directamente ver ese vídeo así como lo están viendo en esta pantalla original no que sería como la la cuarta porque acá vemos un teléfono otro teléfono que a su vez está recibiendo un whatsapp a su vez esto está en una tablet que a su vez está siendo grabado todo por supuesto en vertical con la peor calidad de imagen posible lo cual a mí me da que pensar que sea trucho que sea falso y que nuevamente nos está entroleando con este hype exacerbado que voy a hacer el análisis al final del vídeo por favor quédense al final porque te voy a contar lo que no querés escuchar pero que alguien te lo tiene que decir vamos a ver plano por plano a ver lo que es lo que sale en este trailer va en este trailer bueno lo que se llega más o menos a ver es la silueta chicos a mí perdón que me voy a poner los lentes porque no veo un choto esto se supone que ese blur y alguien que tiene un blur ahí atrás con un parche en el ojo se supone que son spiderman y nick fury por mí pueden ser gráficos de play 1 que nos lo blurean tanto que nos comemos que son los actores de verdad no ni siquiera es que es nick fury es una persona con un jopito ahí de pelo ves que no se distingue una chota no es un parche en el ojo está quien se supone que es en daya y van caminando juntos esto es esto es raro encima se mueve y ahí te llegó un whatsapp culano no sé quién esto es un gran blur chicos esto no se no se distingue una goma el pasillo del colegio con todos viéndolo y eso qué es bueno ahí como que acercó un poquito no esa se supone que es la tía maya mira acá vemos a wasilia mouachi quien es la persona a la cual se le filtró esto y quien se habrá quedado sin trabajo ya a esta altura del partido ahí vemos este parece ser tom holland si se llega a distinguir un poquito columbia marvel estudios este es el edificio de doctor strange ahí se abren las puertas y ahí spiderman va a conocer a al doctor strange ahí mirá ahí está con él ahí está el beneddy cumberbatch supuestamente es ese ahí está y si es este mirar las patillas el doctor extraño muchachos la verdad que a mí me molesta mucho tener que intentar sacar un análisis de algo que no se distingue realmente no se distingue bueno acá vemos que están los efectos especiales sin terminar los renders de todo el cgi está como en la época de la primera película de wolverine que se filtró el cgi del spiderman hecho con calidad de fan made esto tranquilamente puede ser fan made y fue es un bait tranquilamente puede ser un bait esto chicos ahí lo está tirando lo está desencarnando el doctor strange esos son los brazos de octopus no sé quién es ese no se ve una goma chicos explosiones explosiones huizil almohachi fuiste wasilia quien está en ese auto esto es re fake chicos esto es re fake pero se los digo ahora a mirar el doctor o el do cock spiderman no way home spiderman puro humo es esto chicos esto es puro humo esto esto para mí es alto fake es alto bait esto caímos todos como caballos tienen que dejar de comprar humo y dejar de comprar fake news ya no sé en qué idioma decírselos y recordárselos voy a quitar las gafas porque no voy a seguir esforzándome en ver algo que no está ahí es como si los fans de marvel disney estuvieran desesperados por encontrar un tesoro donde no lo hay por inventar hype donde no lo hay y me parece que más desesperados aún están en las oficinas de disney donde se están dando cuenta de que lo único que genera entusiasmo por una película nueva de spiderman es el hecho de que aparezcan los otros spiderman porque tom holland solito no parece generar el entusiasmo que debería generar una película de spiderman por eso hasta los más fans los más jaiperos exacerbados y mismo la compañía alimentan el morbo del multiverso y de que es lo único que realmente podría ser atractivo de la película pero lo vienen haciendo desde la película anterior la de misterio la cual vendieron como que iba a ver un multiverso y al final era todo mentira era todo humo de colores lo que hacía misterio es exactamente lo mismo que está haciendo sony junto con marvel disney ahora mismo con este supuesto trailer la película chicos y chicas no está terminada no hay nada para mostrar no hay trailer porque la película la están filmando ahora mismo mientras estamos hablando están queriendo meter cuanto mayor cameo puede haber cuanto más personaje de marvel pueden me pueden meter porque es la única forma de generar atractivo y entusiasmo de esta película por eso está el rumor de lo de wilson fiske el rumor de dar devil el rumor de que va a salir toby maguire de que va a salir andrew garfield de que va a salir emma stone son rumores y son solamente humaredas para vender hype e inflar el hype y qué mal que habla de tom holland del hecho de que lo que más genere hype de una película nueva de spider-man es el hecho de que aparezcan los demás eso quiere decir que él fracasó como spider-man porque no logró generar él solito el entusiasmo necesario el entusiasmo que corresponde con una película de spider-man toby maguire no necesitaba multiverso andrew garfield no necesitó multiverso si necesitó una tercera película que nunca llegó y quizás mejores escritores para la segunda pero no necesitó vender con los múltiples spider-man con tom holland desde el principio se viene especulando con el posible regreso de toby maguire y andrew garfield pero vamos a hablar en serio chicos yo creo que nos están insultando a la inteligencia si esta 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 mierda que acabamos de ver grabado de una pantalla grabado de otra pantalla grabado de otra pantalla puesto en tiktok todo blureado se supone que tenemos que tener entusiasmo por spider-man por esta porquería y yo te pregunto ahora fan de marvel no te molesta que te traten como imbécil y te muestran estas perdas aprovechándose del entusiasmo de los fans a como alimentando esta búsqueda desesperada por crear expectativa por un trailer que cuando salga y cuando nos enteremos que no va a estar ni andrew garfield ni toby maguire ni nadie va a ser una decepción brutal por eso están filmando todo ahora último momento están metiéndolos ahora porque originalmente en los planes no estaba lo del multiverso ni lo de los demás spider-man lo están metiendo desesperadamente ahora porque saben que es la única forma que sí o sí tienen para complacer al público porque a esta altura del partido no esperan otra cosa y si llega a decepcionar que quilombo se va a armar con spider-man a ustedes les generó algo está esta porquería que no se ve nada que tengo ponerme los lentes y hacer así porque no se ve un choto quiero saber ustedes qué opinan déjenme todo ahí abajo por favor en comentarios que quiero leerlos porque yo la verdad siento que con esto nos están tomando de imbéciles y nos insultan la inteligencia ustedes creen que el trailer va a salir pronto ustedes realmente creen que va a haber multiverso que van a salir todos los spider-man ustedes realmente creen que la película ya está terminada se comen con papas todas las mentiras de la corporación déjenlo ahí abajo en comentarios que quiero leerlos y si me quieren leer a mí ya saben que me tienen que seguir en twitter y en instagram para que estemos en contacto y si les gusta el cine la cultura pop y las nerdeadas se tienen que suscribir a protocultura y activar la campanita para no perderse ningún vídeo ni ninguna transmisión en directo esto es protocultura yo soy pablo nos vemos muy pronto amigos que la fuerza los acompañe